Continuando con la explicación de los chicos de Smate de segundo año de bachillerato Vamos a explicar el numeral 8 Que tiene que ver con el 3.15 Problemas de la unidad, verdad mi asistente? Y según lo que nosotros observamos en nuestra pantalla Bueno, pues tiene que ver con este chico Con el numeral 4 Pero en esta oportunidad vamos a explicar el literal B Ya que el literal A ya se encuentra dentro del canal Ahora, lo invitamos a los chicos para que lo puedan ver, verdad mi asistente? Que te parece si les dejamos el link de la explicación del literal A en este video? Bueno, en este video les vamos a dejar el link donde nosotros explicamos el literal A Que tiene que ver siempre del numeral 4 pero del numeral 8 del 3.15 Problemas de la unidad Ahora, grafica las funciones inversas de las funciones trigonométricas Utilizando las funciones, ojo lo que dice Las funciones restringidas del problema 4 O sea, de este chico Del práctico lo he aprendido del 3.14 Y el problema anterior que si no me equivoco se refiere al numeral 7 Donde explicamos lo que es la función tangente Pero ya restringida, verdad mi asistente? Para que? Para que sea biyectiva Ahora, y según lo que me dice acá Restringe la función coseno para que sea biyectiva Ojo lo que dice acá Vamos a restringir la función coseno para que sea biyectiva Utiliza la gráfica de la clase de 3.6 Que es la que tenemos acá en nuestra pantalla Donde nos dice La siguiente figura muestra la función coseno Bueno, ahí tenemos la función coseno Graficada en el intervalo desde 0 grado hasta 450 grado Que aquí lo tenemos O sea, desde 0 grado Hasta 450 grado Este sería el intervalo El que tenemos acá Utiliza la periodicidad de la función Para completar la gráfica hasta el ángulo de 720 O sea, hasta acá Que te parece si lo completamos mi asistente? Bueno, pues si nosotros decimos Bueno, como se trata de la función coseno Si decimos coseno de 540 grado mi asistente ¿Y eso qué va a ser igual? Ese va a ser igual a menos 1 Continuamos acá Ahora, si decimos coseno de 630 grados ¿Verdad mi asistente? Ese va a ser igual a 0 Lo ubicamos acá Luego, si decimos coseno de 720 grados Y ese va a ser igual a 1 Aquí lo tenemos Entonces, si nosotros completamos ¿Verdad mi asistente? La gráfica nos va a quedar de esta forma Vuelve a subir Al llegar hasta ahí Ahí lo tenemos Ahora, pero hay un dato muy interesante Mi asistente Según lo que tenemos ahí Ojo Ojo lo que vamos a hacer Según lo que tenemos ahí Si nos dice Restringe la función coseno Para que sea biyectiva Si nosotros observamos en esta gráfica Nos vamos a dar cuenta De que no es biyectiva ¿Por qué razón? Porque para que sea biyectiva Debe de cumplir las dos condiciones Tiene que ser inyectiva y sobre inyectiva Y si nosotros observamos Si es inyectiva Te darás cuenta, mi asistente De que si trazamos una recta horizontal Nos vamos a dar cuenta De que va a tocar ¿En cuánto punto en la gráfica? Tocaría acá Tocaría acá Tocaría acá Y tocaría acá Bueno, si repito Si trazamos una recta horizontal Estaría tocando en Uno, dos, tres, cuatro Y para que sea inyectiva Solamente debe de tocar En un punto Y eso significa Que lo vamos a restringir ¿Cómo? Bueno, a que nosotros Digamos lo siguiente Bueno, aquí parte de vista De que aquí me dice Utiliza los ángulos En el sistema circular Ahora, si nosotros Lo restringimos Hasta Hasta acá Lo vamos a restringir Hasta acá O sea, hasta acá Bueno, decir 180 grados Como nos dice Utiliza los ángulos En el sistema circular Es como que estuviéramos Diciendo pi Hagan de caso, chicos De que este que tenemos acá Es como que no estuviera ¿Verdad, mi asistente? Estaríamos hablando Nada más Desde aquí Hasta acá Entonces Según esta función La que tenemos acá Pongámoslo por acá Sería el dominio En x Estaríamos hablando Desde cero O sea Cerrado desde cero ¿Hasta dónde? Hasta acá Ya restringida La función coseno Que sería entonces pi Este sería el dominio O sea, cerrado Y el rango Me quedaría ¿Cómo, mi asistente? A que nosotros digamos El rango Estaríamos hablando de y Y nos vamos a dar cuenta De que no pasa de 1 Y no pasa de menos 1 ¿Ves? No pasa de menos 1 Y no pasa de 1 Entonces estaríamos hablando Cerrado de cerrado en menos 1 Hasta 1 Cerrado Este sería el dominio Y este sería el rango A Estaríamos hablando entonces De x Coseno de x El que tenemos acá Ya restringida La función coseno Para que sea Byectiva Por supuesto Aquí lo tenemos Ahora Luego ¿Qué vamos a hacer? Como dice acá Grafica las funciones inversas Bueno ¿Cómo quedaría la función inversa? Bueno La función inversa Mi asistente Sería lo contrario Pongámoslo por acá Función inversa Entonces vamos a poner F a la menos 1 Porque vamos a plantear Lo que es la función inversa Y no hay que perder de vista De que En este caso El rango de la función Pasaría a ser ¿Qué? El dominio De la función inversa Y El dominio De la función Pasaría a ser El rango De la inversa Lo estamos Invirtiendo A Es como que nosotros Digamos entonces El dominio Que estamos hablando En x Bueno Nos vamos a dar cuenta Mi asistente De que acá Dijimos De menos 1 A 1 Se nos olvidó Este signo menos Pongámoselo Upa Y disculpe chicos Que se nos fue la piscucha Repito En el caso Del dominio De la función Desde 0 Hasta pi Ya restringido Ahí lo tenemos Y El rango Sería Entonces Desde menos 1 A 1 Que se nos había olvidado Ponerle el signo menos ¿Verdad mi asistente? Y dijimos nosotros Que en la función inversa El rango Pasaría a ser El dominio Entonces Pongámosle el signo menos Acá a este chico Que también se nos fue la piscucha ¿Verdad mi asistente? ¿Qué te parece? Y el dominio Pasaría a ser El rango Aquí lo tenemos Ah Entonces Lo estaríamos planteando De la siguiente manera Si decimos Este sería el dominio O sea Desde menos 1 En x Hasta 1 Pongámoslo por acá Desde menos 1 Hasta 1 Y el 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 rango sería Desde 0 ¿Hasta qué? Hasta pi Y qué te parece Si prolongamos Ponemos un poquitito Este mi asistente Y ponemos Al pi Por acá Ah Entonces estaríamos hablando De menos 1 Hasta pi Acá Y Estaríamos hablando Aquí Hasta el 1 Iría acá Entonces Estaríamos diciendo Entonces nosotros Que la gráfica Nos quedaría Siempre de esta forma Pero ya invertido De la siguiente manera A que nosotros Digamos lo siguiente Ahí lo tenemos ¿Verdad mi asistente? ¿Qué te parece? Ahora ¿Y qué te parece Si le echamos Un colorcito Para que se Diferencien Para la diferencia De la 2 Ahí lo tenemos Y estaríamos Hablando Entonces ¿De qué? Bueno Estaríamos hablando Entonces De La función Y es igual Coseno A la menos 1 De X Ah O sea Que acá Me quedaría Entonces ¿Verdad mi asistente? De X Coseno A la menos 1 De X Como vuelvo a repetir Chicos y chicas Esto es lo que tenemos Acá Hagan de caso Que ya no lo tenemos Ya que Acá teníamos Ya restringida Lo que es La función Que La función Del coseno Para que sea B-yectiva No hay que perder De vista eso Que debe de cumplir Que tiene que ser Inyectiva Y sobre-yectiva Y ya Acá tenemos Lo que es La función Que Inversa Que lo vamos A colorear así Para que los chicos Lo vayan a Diferenciar Que sería Este Ahora Los chicos Pueden hacer Un trazo ¿Verdad mi asistente? Donde está El punto de intersección ¿Verdad? ¿Cómo? Bueno Haciendo lo siguiente Pasando por cero Y haciendo El siguiente trazo Para completar Lo que es La Gráfica Bueno Si te ha gustado El video Dale like Y compártelo Si todavía no estás Suscrito a mi canal De YouTube Te invito a que te suscribas Te bendiga Y buena suerte Con tus ejercicios Chao